Bueno, en primer lugar, felicitar a Cambia Mendoza, el triunfo contundente que ha tenido en esta provincia tan importante para el país, tan importante para Juntos por el Cambio. Rodi, a vos como gobernador, este trabajo que has hecho estos años, y a Alfredo, que vuelve de nuevo como gobernador a su provincia que tanto quiere, para seguir el impulso que Mendoza tiene en el país. Realmente felicitarte a este enorme triunfo, a Ulpiano y a todos los que han ganado en los distritos que siempre eran difíciles para Cambia Mendoza. Felicitar también a quien ha salido también con una gran elección, el ex diputado Luis Petri, que también ha sumado sus votos a Cambia Mendoza, y que eso ha hecho que entre las dos listas, hoy tengamos, como ustedes dijeron, una diferencia enorme con quienes han quedado relegados en la elección. Decirles que hoy es un gran domingo para todos juntos por el cambio en el país. Hablé hace un rato con Gustavo Valdés, y ganaron por el 70% de los votos. Hablé con Claudio Poggi, y es el nuevo gobernador de San Luis. Después de 40 años, hemos logrado un cambio en San Luis. Y están en una elección muy confusa, con muchas trampas, en Tucumán, y estamos haciendo una gran elección en Tucumán. Todavía no se sabe un solo número en Tucumán, y durante todo el día ha sido una batalla contra una lógica política realmente terrible. Así que felicitaciones, Alfredo, felicitaciones, Roddy, felicitaciones a todos los que han salido intendentes, a Ebe, Ebe, te lo merecés, Ebe luchó, Ebe peleó, Ebe estuvo en los momentos difíciles, Ebe salió a defender la libertad cuando era necesario defenderla como médica, como una gran mujer, y estoy muy orgullosa que hoy sea ya la candidata oficial del Frente Cambio a Mendoza como candidata a vicegobernadora. Así que Alfredo, te felicito, Roddy, y vamos todos juntos que esta identidad de Juntos por el Cambio está ganando en todos lados. Ganamos 5 pueblos en Córdoba que hacía 35 años los ganaba el PJ. Y hoy le estamos arrasando también en muchísimos pueblos de Córdoba y en Jesús María dimos un batacazo realmente impresionante. Así que también en Córdoba estamos ganando una cantidad de pueblos importantes. Y Mendoza como provincia importantísima. Alfredo, estoy muy orgullosa de tu triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias.